A los 15 años fue que me inicié No envidio a nadie, yo ya he vivido de todo La vida es dura pero ya la batallé Con mi familia estoy al cielo, saben todos Al ruedo y así es que me aliviané A mi compadre Bronco le agradezco el apoyo También al 7 mi compadrito querido Y al J3 sabe bien que estoy al tiro Un saludo para mi primo Jesús Está ahí las pilas bien puestas para dar guerra Y al Gibran que se encuentra en la finiquera Esperando el jale que ya está en la espera Música No soy de guerra pero vieran que le entiendo Soy tranquilo pero también me defiendo Una corta va limpiándome el terreno Pónganse truchas porque llevo el diablo adentro A mi carnal Jacobo y también a mi viejo No los olvido tengo muy buenos recuerdos He hecho falta pero yo nunca me quiebro Sigo adelante recordando aquellos tiempos Ya me retiro y un saludo pa' mi madre Y a mis carnales pa' que no se sienta nadie Y a mi cachorro y al Iván que no me falten Yo soy Jacobo y estoy listo pa' adorarle Música Y a mi cachorro y al Iván que no me falten